¿Qué tal amigos? Pues seguimos aquí informando a todos ustedes. Bueno, pues muchos de ustedes ya han ido a pagar su refrendo a la Secretaría de Hacienda. Y bueno, pues se han encontrado con la novedad que les hacen un cobro que dice Apoyo para la Cruz Roja. Y bueno, pues de eso precisamente venimos a hablar. Se encuentra con nosotros el licenciado Enrique González Díaz. Él es presidente del Consejo de la Cruz Roja Municipal de San Juan de los Lagos. Licenciado, muchas gracias por esta entrevista. Gracias, buenas tardes. Para eso estamos y para lo que nos preguntes. Muchas gracias. Y bueno, pues también nos acompaña Ricardo Barba Gutiérrez. Él es administrador de la Cruz Roja San Juan de los Lagos. Ricardo, pues todo el mundo te conocemos. Muchas gracias. Buenas tardes, Lore. Estamos para servirles y para responder a sus dudas. Muy bien, licenciado Ricardo. Mucha gente está inconforme porque pues algunos tienen... En San Juan de los Lagos se usa mucho la motocicleta para trasladarse. Algunos hogares tienen hasta tres, cuatro motocicletas, perdón. Y pues tienen que hacer una aportación. ¿Saben ustedes de cuánto es la aportación que están haciendo la gente? Sí, mira, la aportación es de 53 pesos. 31 son para la Cruz Roja y 22 son para el Hospicio Cabañas. Eso es importante aclarar porque ahí en el recibo solamente no especifica las cantidades. Así es, nada más dice que Hospicio Cabañas, de hecho no aparece. No aparece. Nada más aparece Cruz Roja, pero la gente tiene que estar enterada de que es también para Hospicio Cabañas. Y todo viene, lo regresan en especie, o sea, no nos dan dinero. Esa es la segunda. La tercera, se supone que lo reparten a lugares, localidades que tienen menos ingresos para poder subsistir su dependencia de Cruz Roja. Siempre, cada año es lo mismo, la gente se pregunta, o sea, como que nos quiere caer el 20 de que Hospicio Cabañas es una cosa y Cruz Roja es otra. Entonces, todos, la cosa, ¿qué quiere decir que Cruz Roja es más fuerte psicológicamente? Y piensan que esos 53 pesos van directos. Y no, eso ya lo reparten, ya después no lo mandan a una especie que aquí se los va a platicar. Muy bien, nuevamente para que quede claro la gente, de esos 53 pesos, ¿cuánto se queda en la Cruz Roja? 31 pesos. Y el... 22 pesos para Hospicio Cabañas. Muy bien, el licenciado Enrique González nos explica que se los regresan en especie. Primero, ¿a qué dependencia de la Cruz Roja se los regresan? ¿A la de Guadalajara, a la de San Juan? ¿O cómo es ese regreso de... ese porcentaje, cómo regresa? Miren, lo primero es de que sepan de que ese dinero se va íntegro a delegación estatal Jalisco. Y de ahí ellos ya se encargan de distribuirlo a las 29 delegaciones del Estado de Jalisco, porque son 29 delegaciones. ¿Y qué quiere decir? ¿Lo que aportamos los de San Juan, se regresa a San Juan o en... Se distribuye. Se distribuye. Se llega proporcionalmente, la verdad, entonces no llega al 100% a San Juan de los Lagos. Les puedo decir que el año pasado estamos jabando un recurso de casi un millón de pesos, porque en marzo van a llegar dos ambulancias nuevas que hemos trabajado, y parte del refrendo se va a ir a un apoyo que da la delegación estatal para las ambulancias. Bueno, no sabemos la cantidad, pero sí sabemos en especie que ya vamos a tener de lo que nosotros los aportamos en el 2019... Así es. A la Cruz Roja, San Juan de los Lagos, le van a dar... En base a 500 mil pesos del refrendo, que va a ser para ayuda de la compra de las dos ambulancias. Pero aclarando cuánto cuesta cada ambulancia. Las ambulancias valen un millón doscientos cincuenta mil pesos, cada una. Cada una. El total nos da una cantidad de... De dos millones y medio. Nosotros tenemos que juntar a los demás. Sí, así es. Por eso a veces nos ven con empresarios para dar las gracias aquí al aire, y aparte los que andan boteando a las personas, si le ponen un peso es muy bueno. ¿Por qué? Porque todo eso nos sirve para ayudar aquí mismo de la institución, para voluntarios, porque hay voluntarios que no dan un cinco, entonces ahorita la gente ya no te trabaja si no le pagas, entonces se acabó el espíritu de servicio. Y aprovechando el espíritu de servicio, todas esas personas que quieren participar, que traigan sus currículums aquí con el administrador para que puedan entrar a Cruz Roja en el consejo, o ya sea ya después como presidente, buscar la presidencia ellos mismos, porque ya es tiempo, yo tengo veinte años de aquí. Ya veinte años, ¿verdad? Y doce como presidente, así es, ya fui vocal, fui tesoreo, y ahora presidente. Y la gente critica, te critica lo malo, lo bueno no te lo va a relucir. Entonces, ¿qué es lo que la gente critica? Los dineros. Entonces, no saben cómo se mueve aquí, aquí es honorífico, aquí no llevo yo... Usted no gana nada. Más, pregúntele, ¿cuándo me ha dado un balde de gasolina en ese tiempo? Soy el primero, yo creo, de todos los presidentes que ha habido, que no le he pedido algo a la Cruz Roja, pregúntele aquí, yo le he mostrado. Así es, nunca molesta, al contrario, nos vamos a molestar a nosotros. Muy bien, si les parece, yo me comprometo a venir posteriormente a hacer una plática, y bueno, como usted dice, licenciado, a lo mejor ya nos expliquen cómo se llevaría a cabo la renovación del consejo, si pueden o no pueden participar. Pero hoy específicamente, pues que invitar a la gente que sí aporte, bueno, aparte no hay opción. Antes lo dejaban a uno elegir. Bueno, pues vamos a hablar de lo positivo, ¿qué le parece, licenciado? Que también es importante que la gente sepa que, aparte ya no hay otra opción, hay que dar la cantidad o la das o la das, pero que sepan qué se hace con ese dinero. Miren, lo positivo es de que, si hablamos de 29 delegaciones de Cruz Roja, lo positivo es de que en San Juan de los Lagos, cumplimos 92 años ya Cruz Roja aquí en San Juan de los Lagos. Entonces, hay municipios que están cooperando con lo mismo del refrendo y no tienen delegación de Cruz Roja. Les puedo hablar de Zapopan. Zapopan es de los municipios más grandes en el estado y ellos no tienen una delegación de Cruz Roja. Entonces, yo lo favorable que veo es que tenemos una delegación de Cruz Roja aquí en San Juan de los Lagos. Muy bien, y que la gente sepa que de lo que se aportó en el 2019 se recuperaron o les mandaron en especie a ustedes, que es con lo que van a apoyarse para comprar las próximas dos ambulancias, 500 mil pesos. Así es. Hablando de transparencia, Ricardo, ahorita se da mucho la transparencia. ¿Hay alguna página donde la gente que tenga dudas, como dice el licenciado Enrique González, que puede haber gente que tiene dudas, ¿hay una página donde tú tengas las cantidades en qué te las gastas y todo ese tipo de datos? La página está abierta para todas las personas que quieran. Va a aparecer en la cintilla, te la voy a proporcionar porque no la traigo bien en la mente ahorita. Pero te digo, es una página de Cruz Roja Mexicana, Delegación Jalisco, donde tú puedes ver en qué se gasta cada peso de lo del refrendo. Muy bien. ¿Verdad entonces? Muchas gracias. Gracias. ¿Algo más que quiera agregar? Gracias, no, muy amable y espero que la gente nos entienda y comprenda y también que tenga espíritu de servicio. Aquí los esperamos con sus currículums para que participen aquí con nosotros. Muchas gracias, Ricardo. 10 años que tenemos abierta la convocatoria para formar el nuevo consejo. Se tiene 10 años abierto. En distintos medios de comunicación se les ha mostrado, de boca a boca se les ha dicho a empresarios, todo eso. Tenemos 10 años abiertos, pero la verdad no nos damos abasto con tanta gente que se forma que quiere participar en el consejo. Cero. Bueno, muchas gracias. Panorama con Lorena Herrera. ¡Gracias!